Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando de trading específicamente. Les traigo un tema específico. Hace poco me preguntaron en uno de los comentarios cuál fue mi proceso de aprendizaje. Y me pareció una muy buena pregunta. Entonces quise hacer un video al respecto sobre ese tema. Aquí siempre estoy hablando de trading, inversiones y negocios en línea. Básicamente, maneras de cómo generar ingresos por internet, que es lo que a mí me gusta hacer, me apasiona. Y creo que personas que inclusive hacen trading se beneficiarían de saber de las muchas otras oportunidades que hay, aparte de solo trading. Y por eso voy a hablar de esto hoy. Porque específicamente yo inicié en esto de esa manera. Yo al inicio simplemente buscaba en internet opciones para ver cómo generar un ingreso por internet. Y creo, bueno, no sé si la mayoría de ustedes ha sido por eso, si ha sido por YouTube mismo, videos recomendados. Amigos que les recomiendan trading. Me imagino que mucha gente de fijo les recomienda lo que es iMarkets Live, pero ya es por el estilo de red de mercadeo y todo eso. Pero en fin, en mi caso fue buscando opciones de hacer dinero por internet. Simplemente o para generar un ingreso extra, para crear un negocio, para vivir de eso. Y obviamente un día posible libertad financiera, ¿verdad? Pero uno con el tiempo se da cuenta que no es simplemente libertad financiera trading. Eso es ya, me resolvió la vida. Es un proceso de mucho tiempo. Y por eso a mí me gusta hablar de varios temas. Para diversificar y tener varias fuentes de ingreso, creo yo. Y es lo que recomiendan muchas personas que han logrado no solo tener libertad financiera, sino también puedes amasar millones y tener una vida que se llama, pues, wealthy, adinerada. Recomiendan eso. Entonces, ¿por qué no habría uno de seguir consejos de ese tipo? Pero en fin, enfocado solo a lo que es trading. Yo comencé buscando en internet maneras de generar ingresos por internet y me aparecieron ads, obviamente de brokers, primero que nada. Plataformas que querían venderme la idea de hacer trading, específicamente en Forex. Creo que en ese entonces también opciones binarias. Pero investigando un poco más, me di cuenta que no era tan buena opción. Hay un video que hablo más al respecto de 8 errores que he cometido. Se los voy a dejar acá, por si desean verlo. Pero bueno, opciones binarias por dicha, nunca entré a ese mercado. Yo sé que hay personas que pueden hacer dinero con eso. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay mejores opciones. No se trata si funciona o no. Sino porque no vamos a la opción que es más rentable, más factible, con mejores estadísticas a nuestro favor. Entonces, las opciones binarias inclusive han sido bloqueadas de muchos países. Las regulaciones ya no los permiten y las consideran ilegales. Entonces, es por algo. En fin, enfocándome entonces a mi proceso. Lo primero que hice fue leer en páginas. Y encontré con una muy buena que se llama babypips.com. En esta página lo que ellos ofrecen básicamente es un compilado de un montón de información enfocada a trading, pero en Forex. Pero es muy buena porque ofrece información sobre todos los diferentes estilos de trading. De cómo ha cambiado el mundo de trading enfocado a Forex. Claramente, pero aplica para todos. Por el hecho del surgimiento de las plataformas, internet y todo esto. Cómo funciona el apalancamiento. Cómo funciona el target stop loss. Y todo esto, que información que es general. Pero hay que tomarse el tiempo porque la información es mucha. Pero es súper importante. Aunque yo no estoy dedicándome al mercado de Forex. Hoy en día, me parece importante saber cómo funcionan los mercados. Y Forex siendo el mercado más grande, es bueno saber cómo es que funciona. Y para usted tomar una decisión de me voy a ir a Futuros, al SP500. O al DAX. O acciones. En Estados Unidos nada más. O Alemania o lo que sea. Usted tiene que saber cómo funciona el mercado más grande del mundo. Y por qué es recomendable o no lo es para su caso o su gusto. En fin, yo empecé en el mercado de Forex. Estudiando en Baby Pips. Habían estrategias. Las personas compartían estrategias. Pero mi error fue simplemente no hacer simulación. Inclusive seguí a esta persona que compartía su estrategia en el foro. Y esa persona era rentable. Esa persona por sí misma era rentable haciendo lo que hacía. Entonces yo decía, bueno, simplemente voy a hacer exactamente lo que esta persona hace. Claramente así no funciona trading. Hay que uno también crear su propia estrategia. O si agarra la estrategia de alguien más, adecuarla al estilo Dino. Esa estrategia no me servía por muchas razones. Una vez tenía que levantarme. Una razón era que tenía que levantarme a las 2, 3 de la mañana. A verificar si había una entrada. A ver si tenía que tomar ganancias. A ver qué estaba pasando en otros mercados con otros horarios. En fin, obviamente me ponía bajo una presión enorme. Levantarse a esa hora. Uno ni siquiera estaba mentalmente despierto. En fin, la página fue muy buena. Aprendí mucho. Yo todavía no estaba listo. Luego tomé señales de trading. Pésima decisión. Esas señales me costaron como mil dólares para recibir señales de compra y de venta. Que al final de cuentas, si uno no sabe manejarlas, pues de nada sirve. Pero ese fue otro proceso de aprendizaje. Para bien o para mal, fue un error que necesitaba cometer. Darme cuenta que las señales no funcionan al menos de que usted sepa qué es lo que está haciendo. No puede simplemente recibir órdenes de compra y venta y esperar que funcione todo solo por eso. Hay que saber mover el stop loss. Hay que saber cuándo cambia la acción del precio en el mercado. Y en fin, no fue buena idea. Luego de esto, me dediqué a no hacer trading por unos 2, 3 años. Pero seguía leyendo básicamente sobre Bitcoin, sobre Blockchain, seguía averiguando sobre inversiones e inclusive otros temas. Bienes raíces, posibles negocios y todo esto. Pero luego topé con un amigo que me estaba hablando de una estrategia en Forex que era a mayor largo plazo. Un swing trading en Forex. Y me pareció que me gustaba la idea de no tener que hacer day trading y tomar trades que pudiese manejar de una manera más tranquila. En fin, esa estrategia la puse a prueba, la puse en simulación utilizando MetaTrader y todo esto. Pero al final de cuentas, nunca pasé de simulación. Una etapa de procrastinación, por decirlo así. Hasta que un día dije, voy a tomar una decisión y voy a pagar un curso. Entonces pagué el curso de Day Trading Academy, enfocado a futuros, que hice un review acerca de la academia. Les dejo el video aquí también por si quieren ver mi review sobre esa academia. Lo cual fue una academia que me ayudó a aprender lo que era futuros. Pero nuevamente, y yo he hablado bastante de esto en mi canal. Trading no se trata de la academia, no se trata de la estrategia. Trading es uno, es uno lo que usted dedique tiempo a aprender de eso. Cuando uno paga por algo, es más probable que usted saque el tiempo a realmente hacerlo porque pagó por eso. Igual como cuando uno se mete a un gimnasio. Usted cree que porque pagó el gimnasio, ahora sí voy a ir dos, tres días a la semana y voy a hacer ejercicios. Pero aún así, las estadísticas demuestran que mucha gente paga el gimnasio y después de un mes o dos, a veces, dejan de ir al gimnasio. También es muy común que las personas paguen cursos y a veces ni siquiera los llevan. Entonces, el pagar por algo ayuda a que las personas tomen acción. No significa que la información es la mejor. La información relacionada a trading existe gratuitamente hoy en día en todo el mundo de internet. Eso no es por desprestigiar a las personas que están dando información por cobrar. Porque a veces lo que hacen ellos es resumir muy bien esa información y eso está bien. En fin, cuando lleve el curso, la información está resumida de una manera que sí, era muchísimo más entendible y sabía qué pasos tomar. Cosa que si yo lo hacía de manera independiente, como venía haciendo con cursos gratuitos, no habría podido, tal vez, lograr entender exactamente qué paso dar después del otro. Eso es muy bueno. Al final de cuentas, la estrategia me enseñó a lo que es futuros y aprendí de una estrategia intradía, pero no aprendí de acción del precio. Y no aprendí otras cosas que fueron las que realmente me ayudaron hoy en día a tener mejores resultados en trading en general. Para day trading o swing trading, no importa, me ayudaron al final de cuentas. Pero el proceso que vino después de inclusive de un curso pagado de simulación, de backtesting y todo esto, fue seguir aprendiendo. Y lo que siempre me llamó la atención fue la acción del precio. Cómo hay personas que no utilizan indicadores del todo. Después llevé todo un curso que, aunque está en YouTube gratis, toma mucho tiempo. Como un total de 60 horas de tendencias FX enfocada a Forex. Pero aún así, siendo Forex, es perfecto a la explicación para cualquier mercado. Trading es todo. Trading es simplemente precio. Independientemente sea Forex, sean futuros, sean acciones, sean criptomonedas. El precio es precio, es psicología, es lo que la gente hace, por qué compra, por qué vende. Y eso lo entendí muy bien ahí. También llevé otro curso en Duo Mode Strategy, que es un canal en inglés que habla sobre estrategia igual en Forex. Pero con una mejor explicación en lo que es el detenimiento de las velas. Su estrategia es basada igual en su propio análisis, utilizando más Fibonacci. Y lo que son el detenimiento de las velas cuando validan las líneas. Eso fue lo que realmente dije, ok, ya estoy encontrando cosas que me gustan, que puedo aplicar a mi estrategia. Y encontré un mercado que en ese entonces era Futuros. Encontré una estrategia que era acción del precio junto con mi propio análisis para tener lo que yo quería lograr, digamos, en cuanto a mi estrategia. La puse en backtesting, hice simulación y me empezó a ir muchísimo mejor. En real, mejoré lo que ya tenía, digamos, anteriormente. Y lo mezclé con eso para tener lo que sería la consistencia, ¿verdad? Y la consistencia es algo muy subjetivo. La consistencia es simplemente cuánto dinero se hace al final de la semana o del mes. Pero, en fin, fue un proceso de muchas cosas. De información gratuita, de información pagada, de principalmente, honestamente, lo que hizo que yo sintiese un cambio realmente no fue ni pagar un curso, ni un curso gratis o una estrategia o una persona. Fue una decisión propia de decir, bueno, ya, ahora sí, voy a en serio estudiar y estudiar y estudiar. Porque aunque usted pague por algo, el problema es que a veces uno paga por una estrategia que puede ser muy cara, un curso muy caro. Y usted cree que, bueno, ahora sí, entonces, como este es el mejor curso porque tiene un precio tan alto, es más probable que yo voy a encontrar el éxito aquí definitivamente. Pero no, de nada sirve si usted no en serio estudia todo lo que tiene que estudiar, si no hace todo lo que tiene que hacer, si no hace el backtesting en la simulación, entonces, de nada sirve cualquier curso, de nada sirve cualquier información gratuita. Y, este, para las personas que piensan que, ah, es un curso que sí es pagado, entonces, esta persona sí sabe, bueno, es un curso que es gratis, ay, no aprendió nada. Veanlo así, las universidades son las cosas más caras hoy en día que no aportan casi que nada en la sociedad. Inclusive se podrían considerar estafas en algunos casos, dando, brindando a las personas carreras completas con títulos en algo que no les va a ofrecer oportunidad laboral de ningún tipo. Entonces, ¿de qué sirve pagar un montón? Y más en Estados Unidos, Harvard, Yale y todas estas universidades. Endeudarse un montón, empezar su vida a los 21 años, tal vez ya después de la U22, 23, qué sé yo, para tener una deuda, empezar su vida financiera ya en números rojos para después ver que no hay trabajo. Entonces, el sistema educativo en general y en el mundo está cambiando a un punto donde ya no se trata de cuál es la mejor educación, la más cara, la más prestigiosa. No, es la que usted decida que le funciona mejor a usted. Si la información que usted encuentra es la mejor y la que ha aplicado y puso en práctica y ya por fin entiende, esa es la información que usted necesita. Y si usted saca el tiempo para aprender, va a sacarle ventaja al resto de las personas que compiten en su mercado. Si usted lo que quiere es aprender sobre un tema específico, bueno, en este caso trading, pero puede ser cualquier profesión. Si usted saca más tiempo para aprender eso en internet, le va a ganar a cualquier persona que se considere profesional solo porque tiene un título, porque usted ha dedicado más horas a eso, más práctica, más prueba y error. Eventualmente eso se refleja y las empresas hoy en día no les importa si usted tiene un título o no. La mayoría de empresas prestigiosas como Google, como Facebook, quieren ver que ustedes pasen las pruebas. Y en trading es lo mismo. No importa si usted tiene el prestigioso final pagado título de una academia o de una educación financiera. Lo que importa es cuánto tiempo dedicó usted a aprender, cuánta práctica hizo de backtesting y simulación y cómo está su estrategia para usted, su cabeza, su mentalidad, para que funcione. Entonces no se preocupen por llevar los cursos más caros, no se preocupen por si es información gratis, preocúpense porque les sirva, porque entienden y háganlo paso a paso, no se apresuren. Es un proceso, creo que de cada quien tendrá su proceso. Pero bueno, ese fue el mío. Fue un proceso largo de cinco años donde el inicio fue Forex, luego señales, luego nada, luego futuros, luego lo mezclé con información de Forex que al final de cuentas ayudaba a mi trading igual porque al final de cuentas todos los mercados es simplemente psicología. Entonces la acción del precio, análisis, buen análisis, buen manejo del riesgo, importantísimo. Les voy a dejar el video de manejo del riesgo que hice donde traté de explicar lo mejor posible lo que es el manejo del riesgo. Veanlo porque eso es lo que define para mí buen trading, manejo del riesgo, acción del precio, buen análisis, ayuda en la psicología, ayuda a tomar buenos trades. En fin, eso es este video. Espero que les sirva. Espero que, no sé, les dé otra perspectiva, otra opinión. Otra, una motivación tal vez. Y bueno, si se dan cuenta que lo de trading no es de ustedes, también les dejo videos de otras maneras de generar ingresos por internet que al final de cuentas oportunidades hoy en día sobran. Y eso sería amigos entonces. Espero que les haya gustado. Me dejan un like o dislike, comentarios y dudas, todo eso abajo. Se suscriben dándole a la campana para que les lleguen videos de ahora en adelante, las notificaciones, digamos. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias.